Bueno, María es un proyecto de Monse Campins que ella inició en el año 2007 y en el que el nombre María sirve un poco de hilo conductor para hacer una investigación sobre la situación de la mujer actual en España. Eligió el nombre de María porque es un nombre muy muy común en España, de hecho hasta hace no muchos años atrás era un nombre casi obligatorio que se colocaba a todas las hijas cuando nacían y entonces esto facilitaba la tarea de entrevistar a diferentes mujeres de diferentes clases sociales, diferentes profesiones y edades. Es un proyecto que tuvo su pistoletazo de salida en el 2008 con una presentación que se hizo en Barcelona, pero que continúa abierto. De momento Monse lleva entrevistadas unas 80 Marías desde 5 segundos de nacida hasta una edad muy muy elevada y bueno, como ya digo, continúa abierto y cualquier María que tenga ganas de participar lo puede hacer. Se puede poner en contacto con Monse a través de su correo electrónico que es monse.montelena.es y bueno, dejar sus datos y Monse estará en contacto con ellas. El proyecto María un poco lo que pretende, como ya dije, es hacer un estudio sociológico de la mujer. Como pueden ver en las diferentes fotos y en el audiovisual, bueno, hay Marías de diferentes clases sociales y de muy diferentes regiones de España ya que Monse ha recorrido a lo largo del año en diferentes partes del territorio entrevistando a Marías. Gracias.